Por Dios, amor, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza a quienes no lo están. Digno es Él, don de Dios, amor, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza a quienes no lo están. Siga, santo, 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 santo es Él. Levantamos nuestra alabanza a quienes no lo están. La creación hoy canta, miramos hoy a ti, tú eres digno, por siempre, siempre. La creación hoy canta, miramos hoy a ti, tú eres digno, por siempre, siempre. Dino es el, don de los santos, santo, santo es el, levantamos nuestra alabanza, a quienes no nos dan. Santo, 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 Dios todo poderoso, siempre tienes y tienes la verdad. La creación hoy canta, miramos hoy a ti, tú eres digno, por siempre, siempre. Dino es el, don de los santos, santo, Dios todo poderoso, siempre tienes y tienes la verdad. La creación hoy canta, miramos hoy a ti, tú eres digno, por siempre, siempre. Dino es el, don de los santos, santo, 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 santo ¡Gracias por ver el video! 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.